¡Qué amor! ¡Está bien doy en! ¡Está bien doy en! ¡No lo digo no lo hice! ¿Qué? ¡No lo digo no lo hago aquí! ¡No lo quiero dar yo, está acá tú en mi hogar! ¡No lo digo! ¡Oy! ¡Tien! ¡No lo digo no lo Grand The City! ¡No lo digo! primero no lo digo ... ... 4